muy bien a todos bienvenidos al canal gente de los crudo fuerza aquí estamos con un capítulo más de Revelation Revelation y bueno no hay un avance del capítulo anterior ya que seguimos en el mismo episodio fantasmas del Beltro así que bueno seguimos donde lo dejamos el capítulo anterior que vimos una vista del pasado también decir que este capítulo estoy jugando otra vez ya que no me mola como quedó grabado y aparte tuve varios problemas con algunas zonas del juego que me hizo que hacer el juego varias veces y yo he dicho pues paso paso lo grabó de nuevo y se acabó vale como no para no perder el acostumbre de bajar el fotogramas en las cinemáticas el BSAA, un poco demasiado tarde. ¿Qué es el FBC haciendo aquí? ¡Apareme Raymond! No tengo que responder nada. No tienes autoridad sobre esto. No hay tiempo para que amigo más simpático qué amigo más simpático investiga el puente el puente es esto pero a ver según esto me marca por aquí pero vamos por ahí y vale ahí tengo esto, aquello, allá, cogemos esto, aquello, aquí había otra cosa no bueno aquí tampoco hay nada y fallo mi disparo claro que sí toma cuchillito como me vas a hacer focus a mí pues colega yo te disparo no tú de mi amigo pasas porque eres así de guay pero bueno, leyendo te leí y te capturé porque eres malvado y todos los malvados debes de morir por aquí no se ve nada como si no tuviera nada llave del casco voy a llevar un poquito más para allá y le pillo aquí vale me estás diciendo en serio que después tengo que volver por aquí cuando tenga el lector de tarjetas este capítulo ya lo he jugado y he visto muchos lectores de tarjetas de ese tipo va a ser divertido porque después tengo que volver a estas cosas muy divertido claro que sí vale mejoraré piezas que ahora después mejoraré que bueno todo va a ser muy divertido aquí y ya sé más o menos cómo es el asunto por aquí veo algo buscando eso está ahí abajo que no me interesa ya sabéis que aquí hay coleccionables como las manitas estas dichosas que vaya tela por aquí no hay nada aquí tengo que volver después al comedor aquí tengo una nota mensaje descartado oh por dios por favor ayúdame esto no puede ser cierto no me dejes morir en este infierno estoy atrapado aquí hay monstruos de verdad todos han muerto o están muriendo no hay sobrevivientes mierda vamos a morir falta que esté manchado de lágrimas esto vale aquí veo balas no quiero ver esto vale tengo algo por ahí eh ¿veis aquello de allá? pues imaginaros que es pues es la personita que escribió ese mensaje creo que es el capitán Queen Zenobia se llama el mapa es el barco bueno con esto conseguimos ya la escopeta con el emblema este esto es un memorándum del barco historia del barco que diga ahí más o menos veis los oficiales de tripulación pasajeros en serio son un total de 3.298 casi 3.300 personas aquí casi y todas muertas vaya aquí te explica más o menos la historia del barco que bueno no la voy a leer si queréis leerla la leís te explica más o menos lo que es la historia del barquito este bonito y cariñoso y bueno ahí está hola colega mira creyendo te gusanos de la boca con un agujero en el estómago como en alguien claro que sí qué horror debió de ser una muerte dolorosa y asquerosa dame todas las tripas tuyas colega de tu tripa cojo escopeta claro que sí con un sitio de escopeta claro que sí vámonos de aquí sí a eso vamos colega vámonos por aquí nada si 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 recordáis que en la primera parte de este episodio vimos como el Raymond y este eran coleguillas trabajaba para él y este que también así que bueno no quiero jugar contigo colega que viene a hacerme focus huesos de vieja que aquí me es dámelo muy bien en 2% qué asquito vale dame esto munición de pistola recarga y dámelo todo a mí me gusta más bueno ascensorito que no sé por qué tengo problemas con ascensores hola tienen unos bajones de fotoquiamas impresionantes y asquerosos inferior voy a ir a la inferior sí voy a mejorar las pistolas y o antes de eso espérate estoy pensando eh agazos mientras que no quiero ser juega pero si quiero ser no me mola guardado espérate voy a poner para la escopeta creo que está en la zona de arriba ha entrado no ha entrado conmigo el gilitonto mira y ahora no le pasa nada en serio que entienda este juego que lo compre vale guardado voy a abrir esto aquí tenemos eh no dos halladas en la habitación 303 ¿qué demonios está pasando? hay monstruos por toda la nave la están destrozando nunca había visto monstruos así sus movimientos son rígidos y torpes pero si te atrapan estás perdido esos monstruos de mierda se comieron a mi amigo Harsan cabrones usé mi arma para asustarlos y gané tiempo para escapar echando leches la bala le atravesó el brazo gracias a Dios los huesos de esos monstruos parecen los de una vieja ya no hay sitio para al que huir no para huir esos malditos me han fastidiado la pierna mierda tampoco me quedan balas sabe Dios cómo voy a sobrevivir a esto vale yo veo aquí tu sangre colega quiere decir una cosa que estás muerto aquí me parece que he visto algo voy aquí vale dame este objeto pieza personal interesante y no hay nada más curioso todo por aquí no hay nada más ¿no? no vale la escopeta la escopeta estaba por esta zona si no me equivoco no por ahí no por aquí vamos a ver si no me equivoco era por aquí por asina pedasina bueno aquí hay otra cosa que coger que me ha faltado una tarjeta identificadora creo que sí vamos a ver cogemos balas que tengo ahí dos ahí de guay dámela hola amigo muérete 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 huesos de vieja tienes huesos de vieja colega a ver primero recarga rapiñamos esto cogemos la escopeta recarga qué generosa viene la escopeta con una bala vaya capacidad tengo que meterle más que pueda llevar más balas para disparar porque no no mola cuatro disparos pues que no no mucho mola no vale aquí estaba en la el ascensor de nuevo si no me equivoco vamos a ver vamos por aquí inferiores de esta forma llego al donde está la mejora de las escopetas armas y ¿verdad? ¿veis? ahora no tenía ningún problema con el con el ascensor antes tenía un lagazo impresionante que si no que ha sido la grabación poco le faltaría en serio son cosas que me tocan mucho la moral ya que el juego lo puedo jugar perfectamente Dark Souls que sin ningún tipo de problema ni nada pero no aquí eh vamos a hacer eso no las mejoras se pueden cambiar se pueden quitar y se pueden mejora de potencia en 20% vale potencia o sea que son 192 por 6 más el 20% capacidad estoy viendo aquí que puede añadirle unas cuantas mejoras más ¿no? tiene 3 huecos de mejora a lo mejor se puede mejorar más la pistola esta no tengo ni idea vamos por la quina yo me con mi escapeta bonita y riquina que de esta forma soy feliz de la vida queda lo que sí bueno vamos a ver ahí está lo de lo de de tarjetas me hace falta una tarjeta y tenemos nuevos amigos toman toda la boca mira toma te diga amor manita de bebé tiene una manita de bebé no al revés tiene una manita de bebé ay tiene una manita de bebé mirenla mirenla ahí es la manita tiene una manita enorme de bebé toma el culito toma el culito que no muere anda para eso eso es ankea eso ya está identificado había otra puerta que tenga que mirar por aquí esta la marco ya y dices ay no puedo esto ya está mirado vale por ahí ya vinimos nosotros me trabo ya solo porque me pongo nervioso estoy ya nervioso les digo que estoy grabando de este juego de seguido al fallo de grabación que he tenido anteriormente y estoy nervioso ya que bueno he tenido problemas con el ascensor ya lo habéis visto he tenido problemas con este tipo de puertas que me han cojado lag mucho lag y bajaron de fotogramas impresionantes o sea que ya lo estoy viendo mira se congela de 30 y pico que va el juego baja a 8 a 9 5 puedo de ejemplo porque es más moderno que estos pero me da rabia guardado vale a ver vamos a ver voy a ir a la marca que me dice no te dejad afrente a la sola de comunicaciones de emergencia hay un mensaje en la puerta esta es la sala de comunicaciones de emergencia nadie entra sin mi permiso y menos sin mi llave si quieres entrar ven a buscarme al sitio de siempre en la cubierta de paseo tu oficial de comunicaciones bajo hay un mensaje manuscrito hecho a mano vaya mierda el barco está hasta arriba de bichos y monstruos voy al paseo al menos allí habrá comida si alguien sigue con vida podemos vernos allí ya sabes donde estoy no voy a salir de aquí eso te lo prometo espero que espero no ser el único subviviente tu amistoso oficial de comunicaciones que bien todo muy chachi es por abajo yo os digo he jugado hasta aquí vale he jugado hasta aquí ya que me volvió a casar el juego y dije a dos fíjate párragos a ver cuantos minutos te llevaba llevados miré que llevamos como una hora entre tirones y miles y dije lo repito lo repito porque me he perdido más que un tonto no miro a mi mapa yo sé lo que me pasa siempre me pierdo y yo os digo ves otra puerta de estas que me está causando un montón de lag no sé por qué se ve que se está cargando el terreno pero ya lo estoy viendo en serio que reperus ¿los estáis escuchando? acabo de escuchar y me está dando un reperus es como si fuera un tío que ya se está transformando el oficial de comunicaciones seguro que es él creo que va a ser nuestro primer boss en este juego nuestro primer boss de verdad miren el culito que tengo ay no me cae de estrofín que tengo miradle el culo aquí ¿por qué no puedo ponerle el escotazo? porque me da igual ¿por qué me lleva este escote y la muchacha? francotirador hay un francotirador y no lo he cogido ¿dónde está el francotirador? ¿estará por aquí? parece que hemos encontrado el promenador espérate 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 estoy cogiendo balas de francotirador ¿hay un francotirador y no lo he cogido? espérate estoy volviendo para atrás voy a volver para atrás si puedo volver para atrás que pesados que son en serio que pesados he dicho más pesados me de ahí me de ahí está bien hombre lo que sí que sé es que con esta mejora que le he puesto a la pistola gasta muchas balas seguidas madre mía como gasta de ¿dónde? estoy por volver para atrás buscar el francotirador ¿estará en la zona que hemos dejado atrás? ¿habrá que mirarlo? bueno vamos a hacer esto primero no sé si me hará falta de verdad el francotirador tengo que tirar por ahí se me aseguro vale a ver no tengo ninguna mejora más nada más aquí puedo dejar tonterías aquí tengo una mejora más vale esto va a la escopeta me está poniendo muy nervioso la boda del tío ese no esto por aquí no veo nada ahí veo algo vale ¿qué tengo por aquí? es Moran Moon escopeta o sea para tener una munición de escopeta me imagino no se ve nada más me está poniendo nervios es el colega este me está poniendo muy nervioso vale tengo una pistola y una escopeta es que no sé yo si ahora mismo un guardado vale si me matan busco el francotirador deben estar por algún lado en la zona de atrás seguro ostras que miedo me está dando en serio que yuyo que yuyo me está dando ay no he mejorado la escopeta con esa mejora vale se corta no puedo tirar más atrás que asco antes de nada voy a miar toda esa zona toda esa zona voy a miarla vamos a esperar todo esto bien escopeta me está poniendo me está poniendo muy nervioso el bicho ese con el medey 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 no puedo coger más vale es un boss es un bicho que va a ser duro porque hay explosiones por todos los lados visto una para arriba otra ahí va a ser un bicho duro es que lo estoy viendo esto nada me hace falta una llave que te juegue que me la va a dar el bicho estoy ahí dentro golpeando en la puerta no puedo esto es que si tío ya sé que esto es una emergencia blablabla pero me está dando un reperus pero ahí abajo no puedo pasar por aquí ni nada ¿no? me está dando un reperus el colega no nada vale a ver aquí abajo tengo una cosa después de ahí otra ya por ahí podía vale más o menos ya me sé en el mapa más o menos seguro que me pongo nervioso y no ya veréis por aquí están encerrados ¿cómo están encerrados? ¿quién lo han encerrado? aquí puedo pasar vale no tengo un corte que ya dos está ahí golpeando en la puerta como un loco colega venga aquí colega venga aquí yo quiero hablar yo quiero hablar oh no creo que este criatura podría ser un que bicho eres tú colega qué te ha creado vete 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 por ahí bicho asqueroso venga y encima van a padecer trozos cientos mil bichos ¿no? ¿qué te crees por? ¿qué me ha? por aquí abajo corre, corre, corre que viene trescientos mil venga a ver si se cae de cabeza es guay que sí tío déjame en paz mire por ahí voy a dejarme de aquí que venga por ti venga dale ahí Gil uuuh que viene uno vengo mi amigo amigui vamos para acá amigui ¿quieres venir para acá tonto el capirote? es tonto el capirote muere muere bicho toma la explosión ¡ahhh! ¡ahhh! ¡corre! 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 ¡qué tima la moto sin rolar en una mano! ¡muy! ¡ay! tengo que ganar de estas guays moronas y todo lo que digas es poco ¡ahhh! ¡por aquí! ¡copeta! ¡ahhh! 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 no ¡no no! no no no! que me deje guarro otra vez otra vez ar zoom ¡hasta websites! efficiency perdón jajj pero... ¿que no me hacía caso hermano asqueroso? he muerto no 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 he muerto he muerto se ve que si te pillan dos veces te matan no recibas daño de las exfusiones que causas me voy a hacer mal, en serio con lo que llevo puedo hacerlo, con lo que llevo puedo hacerlo con la escopeta y eso, es mucho más fácil, mucho más rápido matar a los bichos de los cargos de un golpe por eso no me hacía caso, el mando que se ha bugueado no, se ha bugueado, se ha vacío solo en serio, odio que el mando hace estas cosas cuando le pego buenos viajes no debería de pasar esto, cadencia de tiro voy a ponérselo a la escopeta, que una cadencia de tiro buena a la escopeta viene muy bien bueno, para adentro guardado vamos a intentarlo, venga, va hay que huir de los bichos tengo que acordarme que tengo las granadas buonitas estas eh voy a dar un acuerdo otra vez, voy a coger toda la munición de escopeta sobre todo porque pararme a buscarla recoger todo es un engorro cuando te estás siguiendo el bicho te sigo los bichos y te pongo yo por lo menos me pongo muy nervioso yo lo estoy viendo y me estoy trabando porque me pongo muy nervioso demasiado eh ya esta, esto ya esta cogido todo molaría que Jill pudiera entrar por aquí abajo para ir a otras zonas porque he visto varias cosas de estas pero se ve que Jill tiene unas tetas más grandes su culo más grande y no coge por ahí claro que no dices, él no coge lo entiendo está muy daño el tiro pero Jill que esta delgaducha y eso porque no coge por esos huecos no lo se, no lo entiendo en emergencia el número de llamadas bueno, va una colega toma, mi amor es bueno no, 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 no Puede ser el comas, oficiero. Muévete, bicho, asqueroso. Estás quitando la lata. Uh. Qué guapo. Ya, ya, ya. Yo necesito ti. Yo necesito ti. Estoy de espárragos. Leches. Lo gasto para estos. Gimimemos. Ay. Salud, bichos. Vámonos. Vámonos de aquí. Uf, que cansino es el colega este. Sí. Te podrías morir un poquito, eh. Qué tira al final la que ganas, no lo sé. Ahí. Ah, sí. Claro que sí. Ten eso, anda. Ten eso, asqueroso. Pero. Pero. Me ha tirado. Pero. Qué caballo. Corre bien. Corre. Para mí. Corre bien. Qué pesados que son, en serio, son muy pesados. Esta gente. Es que déjate por aquí el tío guarro. Ah, no me ha dado tiempo pre pegarle. Vale, feo. Cícero. Asqueroso. No hay que manejar de tiempo. Vaya pa hacer nada, asqueroso. Corre G, corre. 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 Y yo te jingle. No lunes a其實 por ahí. Carme de acceder. Jugamos por aquí, venga va, venga, que viene el asqueroso, 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 que sus amigos están bien. Venga, vete por ahí, hombre, venga, vete por ahí, venga, sí, es que viene otro asqueroso, en serio, más eso aquí, incorpóreos y, ¡correín! Toma un disparo, he quedado sin munición, toma un disparo, me pido por aquí, vete por ahí, huesos de niña. ¡Sue de vieja! ¡Uy! ¡Mira, que guarros que son! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira, venga, sí, claro que sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! El enemigo hace algo, ¿en serio? Mi colega no hace nada, me estoy quedando sin balas. Y él no hace un pimiento, ¿en serio? ¡Venga! ¡Correín! ¡Uf! ¿Qué tengo por aquí? Voy a escorroso y de escopeta. ¡Uh, mira, lo que he visto! Ahí está. Voy a esperarlo aquí. ¡Sí, let me go! Lo que tú quieras. Colega, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, guapo, ven aquí. ¡Mórete un poquito ya, hombre! ¡No te mueres, no! ¡Sí, venga, va! ¡Iros por ahí, hombre! ¡Quita del medio, hombre! ¡Iros por ahí! ¡Aquí, tengo esto! ¡Pistolado! ¡Por ahí, balas de pistola! ¡Estoy poniendo muy nervioso! ¡Uh, industria! ¡ lightweight! ¡Esto es bastante. Y él corre, me estoy poniendo muy nervioso. Doce. Once. Por aquí él. Cuidado. Muy nervioso me estoy poniendo. No, no, que viene, que viene. Me he parecido ver el orgullo. Es que si me viene, me va a pillar y me va a reventar. Una planta verde. Uy, me he esquivado, no sé cómo, me he esquivado. Quita huesos de niña. Colegas. Está escaneado. Muérete ya, por favor. Me queda una bala. ¡Jolines colega! Sí, 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 lo que tú digas. ¡Ostras, que es aquí! ¡Pensame que se había ido! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Me hace falta el francotirador! ¡No lo tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Tío Marcansino no puede ser. No puedo, no puedo con este, eh. No puedo con este bicho. No puedo. No puedo con él. No puedo con él. Y ahora ven aquí sus amigos. ¡Claro que sí! ¡Déjame! No, 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 no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Me come, me 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 come! ¡Me come, me come! Es que no puedo. Con lo que llevo encima no puedo con él. ¡Ay! Vamos a darle a que sí. Y lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis que a mí me gustaría acabar los capítulos con todo esto. Pero es que no puedo con el bicho este. No puedo con él. Voy a ir a buscar el fianco. Ya veis el mando. El mando cuando le meto viajes de ese tipo. Se me raya. Ya lo veis. Ya lo estáis viendo. Lo voy a dejar por aquí. Es que cada vez que me acerco aquí se guarda. Lo voy a dejar por aquí más seguramente. Vamos a buscar el fianco indicador. Llevamos 39 minutos más o menos grabados. Yo he venido por ahí arriba. ¿Verdad? ¿Por dónde he venido yo? Por ahí arriba. Vamos a buscar el fianco indicador porque es que no puedo. Con ese bicho no puedo. Hay muchas balas y mucho de todo, pero con el fianco indicador sería mucho más fácil. Se ve. Se ve que me hace falta para este combate. Porque no puedo con él. Son tantos bichos que no puedo. Vamos a buscarlo. Un poquito más. En serio, no puedo con él. Las puertas estas asquerosas. No... No me mueran nada. A ver si lo encuentro, ponemos aquí y lo... Y eso. En serio, no me mueran nada. No me mueran nada. Voy a ver si en 5 minutos lo encontramos. Si no... Pues... Lo dejamos. Y claro, aquí tengo... No puedo. No puedo. El surlaje eterno. Se ve que cargar zona... Este juego lo lleva fatal. A ver... ¿Dónde puede estar el francotirador? Ahí veo un ascensorito. Por esta zona... A ver... ¿Esto qué es? ¡Ah! Un Ankea. Es el casino. Vale, de momento... Me está diciendo en el juego que tengo que volver por aquí más adelante. Voy al casino. Esto es un ascensor que está a ferida de espárragos, que ni siquiera lo veo. Y una mejora. Vale, eso es bueno. Por aquí es donde yo he venido, ¿verdad? Sí, por aquí es donde yo he venido. Lo primero que veo es esto de aquí. Vale, toda esta zona de abajo ya está mirada. Hasta el casino, que tenemos que entrar ahí. Sí, me da mucha rabia. Vale, me gustaría verlo acabado. Ahí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. En serio. Vamos a ver por aquí. Vale, aquí subo la siguiente planta de aquí arriba. Así es sin me vista. No veo nada. Esto es lo del ascensor. Otro ascensor. Ahí está el otro. Vale, visto por ahí... No, no hay nada por ahí, ¿no? Una puerta. Vamos a ver. Este es... O... Olarium. Estas puertas me matan ahí. Estas puertas a mí me matan. Vale, Olarium. A ver, colega. Ahí está, lag. Lag bonito, en serio. Cada vez que tengo que entrar de estas puertas. Tengo... Tiene que pasar esto. Me tengo que mostrar lo moral. Ahí está abierta. Venga, va. ¿Qué carayos es eso? No me empujes, colega. ¿Qué carayos es eso? No lo voy a disparar. No, 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 no. Así disparo la... No, más por ahí. Una planta que no puedo llevarla. Qué bien. Pues parece una piscina, colega. Vale, aquí veo esto directamente. Veo aquí. En serio. Dos intentos con el bicho ese asqueroso y no he podido con él. Bueno, vamos a ver. Vamos a bajar esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. No parece que... Que cuadre mucho, pero bueno. Eh, no. Vamos a buscar... La forma... De esto. No. 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 Vale, ese sí. Ese también. Vale. Este tengo que tirarlo para acá. Y... Ah, no. Este no. Pues vale. Esto sí. Y esto sí. Vale. Ya está. Dime que quiere estar el frenco de tirador. Venga. Dímelo. Dímelo. Por favor. Dímelo. Esto es... Esto es para... Quito mejora. Con este poder de depurar la piscina. Bueno, vale. Se van a despertar esos capullos, pero bueno. O esos tíos que están durmiendo ahí. Sí. Está aquí. Tenía que haber entrado aquí. Primero. Vale. Que tenga un frenco de tirador. Una mejora. Eh... Vamos para allá. Vamos a dejarlo allá. Espero que se despierte esta cosa. O sea que tengo que venir más adelante. Por aquí puedes bajar, ¿verdad? No pienso meterme ahí ni de broma. Ni yo tampoco, niña. Si tuvieras que meterte ahí por narices, yo tampoco me metería. Vamos a dejarlo aquella zona. Y aquella zona donde dejamos el capítulo. Creo que con lo que llevamos encima. Podemos hacerlo. Creo. Espero. Cómo no. Ahí está todo bien. Me he cargado esta zona. Me pongo muy nervioso. Porque pienso que va a crecer el juego. Ya me ha pasado ya el capítulo anterior. Es decir, lo que había antes de esto. Porque... No me ha gustado cómo quedó. Volví a cargar. Ya veis que toda esta zona no la he hecho. Me he dejado el frenco de tirador. ¿Dónde he venido? Por ahí mismo creo que puedo llegar. Y todo eso. Porque si supiera dónde está el frenco de tirador. Pues se ha cogido desde un principio. Pero ya estáis viendo que este juego. Las zonas estas. De zona nueva. Le cuesta horrores cargarlos. No sé. Hemos jugado hasta Resident Evil 5. Las zonas de cargado no eran tan horribles. Este juego son horribles. En serio. Aquí tengo otras cosas de estas. Ni me lo he dado cuenta. Cadencia de tiro 1. Vamos a ver. Este tiene más mejoras. Cadencia de tiro. Está acá. Cargador largo. Tengo un hueco. Dar más balas. Para la escopeta me vendría de lujo. Voy a poner el cero ahí. Me imagino que... Sí, para la escopeta me vendría de lujo. Tendrían más balas para disparar. Pero claro. ¿Qué le quito a la escopeta? Ah, tengo un hueco. Tengo un hueco. Tengo un hueco. Espérate, no. Así. Eh... ¿No la puedo quitar? No la puedo quitar. A lo mejor si tengo otra mejora la puedo cambiar. Pero no quitar. Miércoles. Joé. Joé. Eso vendría muy bien a la escopeta. No lo he pensado. Lo he puesto sin pensar. Eh... ¿Dónde estaba lo del...? Ahí enfrente. ¿No? No. Arriba. ¡Aquí no sé dónde estaba! Yo vine de ahí abajo, ¿no? Eh... ¿Será aquí? Que no sé dónde... Dónde... Comunicaciones... Ostras, que no sé, eh. No. Yo he venido de ese de ahí, ¿no? Y es por aquí. Es por aquí. Me estoy leyendo yo solo. Llevamos más de... De los minutos que yo quería. Para llegar a la zona y que haga el guardado. Porque si ya me lo tengo asegurado. Que tengo un guardado ahí. Un auto guardado. Espero que funcione. Como tal. No que sea... ¡Ay, mira! ¡Ah! Te fastidies y tienes que volver a hacerlo todo. Espero, espero que funcione. ¡Ay! Estos... No me gustan nada. Sí. Ya estamos aquí. Me de ahí, me de ahí. Me de ahí, me de ahí. Qué tío más asqueroso. Vamos a ver. Venga, vamos para allá. Mira, ya que estoy por aquí... ¿Esto lo puedo coger? Sí. Son 15 balas más. Y en aquella zona puedo tener más balas. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Y aquí tenemos el guardado, ¿verdad? Está guardado. Lo voy a dejar aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. A ver si en el siguiente capítulo puedo matar a este tío pedorro. Y... Continuaremos. Así que nada más que deciros que si os acuesto el capítulo... Queréis darle un like, suscribiros y comentaros. Así que nada más que decir... Que... Me estáis rayando yo solo porque me estoy muy nervioso. Así que nada más que deciros que... Un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós!